Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido con la economía de los Estados Unidos durante el primer trimestre del año. Bueno, la economía, según los datos que hemos recibido, registró un crecimiento del 1,6% en el primer trimestre del año. Esto sería sin cambios respecto al cálculo hecho hace 30 días y una señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Se trata de la terciera y última estimación que ha hecho el gobierno americano sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del PIB, registrado en el 2020 del 3,5%. En el último trimestre pasado, el crecimiento económico fue del 1,1%. El gasto de los consumidores, que en Estados Unidos supone dos tercios de la actividad, creció a un ritmo anual del 11,4% en el primer trimestre del año, levemente por encima del 11,3% calculado hace un mes como pronóstico. Los consumidores centraron sus compras en servicios, especialmente hotelería, viajes, y fueron los sectores favorecidos por la reapertura de la actividad económica. También, la inversión empresaria aumentó un 11,7%, superando la estimación previa del 10,8% y el gasto federal, que creció un 5,7%. El reporte volvió a mencionar como causa del repunte en este primer trimestre del 2021, la reapertura de negocios y la continua respuesta del gobierno relacionada con la pandemia, en referencia a las transferencias directas de efectivo y el refuerzo de los subsidios por desempleo. Con el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, más del 50% de la población americana, totalmente inmunizada, se espera una notable repunte de la actividad económica en la segunda mitad del año. Esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insistió en una comparecencia en la Cámara de Representantes Durante ella, explicó sobre la mejoría sostenida de la economía de Estados Unidos en los últimos meses, aunque, con recaudos, consideró que siguen siendo necesarias las medidas extraordinarias de estímulo monetario. Seguramente, en los próximos días, tendremos más información para consolidar esta primera interpretación de qué pasó en este primer periodo de los tres meses del 2021.